¿Qué tal parceros? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos al resumen del partido entre Águilas Doradas y el Atlético Nacional por la fecha número 11 de la Liga Betplay, encuentro que se disputó en el estadio de la ciudad de Río Negro, Alberto Grisales, a las 8 de la noche. Antes de comenzar con más información, primeramente repasamos la nómina de inicialistas que el verde mandó a la cancha. En el arco salió con Alair Quintana con línea de 3 en defensa con Juan David Cabal, Jason Perea y Emanuel Oliveira. En línea de volantes de contención Sebastián Gómez y Michael Chacón. Como volantes ofensivos, Álex Castro, Vladimir Hernández y Gerson Candelo. Como delanteros punta, Jefferson Duque y Tomás Ángel. Comenzaba a disputarse ese partido en el estadio de la ciudad de Río Negro y el Atlético Nacional llegaba con la obligación de obtener 3 puntos para así escalar en la tabla de posiciones. Muy temprano llegaría el primer gol de Tomás Ángel en su carrera como futbolista y el primero para el Atlético Nacional. A los 30 segundos, el delantero de 18 años pondría al verde por arriba en el marcador. De esta manera, el equipo verdolaga mostraba su ímpetu en los primeros segundos de ese partido. Así seguiría varios minutos, dominando todo en el terreno de juego, desde la zona defensiva hasta el ataque. Jefferson Duque intentaría poner el segundo para el verde, pero el palo se lo impidió. El equipo verde no bajaría la guardia ante los constantes ataques del Río Negro Águilas, que en ese primer tiempo generó más de seis tiros de esquina al arco del Atlético Nacional. Comenzaba el segundo tiempo de este juego y el Atlético Nacional saldría un poco más a presión a los espacios que dejaba el Río Negro Águilas. Vladimir Hernández aprovecharía uno de ellos y por poco pone el segundo para el Atlético Nacional, pero lastimosamente este no se dio. Tomás Ángel finalizaría el partido al minuto 57 y entraría Neider Moreno, quien nuevamente retorna a las canchas después de su expulsión. Recordemos que fue suspendido en el Superclásico ante la América de Cali, en donde duró en el terreno de juego tan solo 30 segundos. Al transcurso del minuto 60, el verde seguía con la presión, pero no sería efectiva en torno a la búsqueda del segundo gol. Al minuto 70 llegaría un penalti a favor del Río Negro Águilas, que sería convertido por Cristian Marrugo. Este le haría el empate parcial al equipo del Río Negro Águilas sobre el Atlético Nacional. Entrarían jugadores como Jonathan Alves y Harlan Barrera para cambiarle un poco la cara a este compromiso, pero en sus primeros minutos no tuvieron buena efectividad. Se jugarían los últimos minutos en el estadio Alberto Grisales y el equipo verdolaga buscaría desempatar ese compromiso para quedarse con los tres puntos. Lastimosamente no fue así. Jonathan Alves tendría una de las más claras en este segundo tiempo, aunque lastimosamente no fue concretada. Finalizaría este compromiso con empate a uno. El equipo verdolaga se estará enfrentando el próximo jueves a las 7 y media de la noche por Copa Libertadores ante el Guaraní. En la tabla de posiciones de la liga, parcialmente se ubica en la quinta posición con 18 unidades, mientras que su próximo rival junior de Barranquilla aparece en posición 7 con 17 puntos. Y bueno verdolagas, esto fue todo por hoy. Les recuerdo suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan de ningún vídeo. Antes de despedirme, ¿cómo ven el nivel actual del verde? ¿Creen que le ganaremos a Guaraní en condición de visitante? Recuerden dejar sus opiniones en la caja de comentarios. Y sin nada más que decir, nos vemos en una próxima ocasión y todo bien, parceros.